Ustedes lo pidieron, corillo. ¡Mira, Yule! ¡Dáyela! 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 El punto es ese, corillo. Ustedes me pidieron que yo trajera lo que es Yael. Yael había estado acá. Yo le voy a hacer una pequeña entrevista a cada uno. Yael, las primeras dos veces que tú estuviste en este canal, ¿cómo tú te sentiste, Yael? Me sentí bien. ¿Y tú crees que el stream de hoy puede quedar bastante bien? Mejor que el que yo estaba. ¡Dáyela! 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 Leo, ¿tú estás en un stream? Sí, tú estuviste. El de Eloisa. ¿El de Eloisa? ¿Pero por qué tú hablas bajito? ¡Habla duro! Tú eres la más gritona. Señalen a la más que grita. O sea, la más que grita es Leo Mari y no me lo está dando Leo Mari. Modula tu tono de voz, por favor. Modula tu tono de voz, que tú y yo somos iguales de gritona. Ahora habla. ¡Eloisa! ¡Eso, eso! Así es que es. Es entendible que estén tímidos. ¿Quién tiene nervios? Álse la mano, ¿quién tiene nervios? Yo. ¿Por qué? Pero si tú saliste recientemente, Jeffrey, porque tú tienes nervios. ¿Cómo que eres nervioso? No, no pueden tener nerviosismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que estén nerviosos? Pero yo, la cámara, la gente, ¿qué? Mucha gente. ¿Pero cuánta gente hay acá? No creo que haya tantas. Mira. Yo estoy nerviosa. ¿Por qué tú estás nerviosa? Hola. Pero, pero mira, todo el mundo, mira, vamos a hacer algo. Como chat, una pregunta, ¿cómo podemos hacer que ellos no se sientan tan nerviosos? Porque los noto, los noto bien nerviosos. Antes de prender, ellos estaban así, bailando, 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 bailando. Y cuando prendimos, como que todo el mundo se achicó, se achicó, bajó la voz, como que bajó la cabeza. ¿Cómo podemos hacer, corillo, para que ellos entiendan de que estamos en familia? Somos bien Nike, nosotros somos buena gente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con corazones en el chat ustedes creen que podemos bregar? Dime de qué corazones los colores, o sea, de qué color los corazones, para que ustedes como que se sientan mejor. Rojo. Todo el mundo en el chat con corazones rojos comentando. Por favor, todos los que quieren que ellos cuatro se sientan cómodos. Corazones rojos en el chat, por favor. Mira, mira, la gente quiere que ustedes se sientan bien. La gente quiere que ustedes se sientan cómodos. Esa es la mano a los que quieran ser youtubers o streamers. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? Gamer, gamer. ¿Gamer? Pero, pero... Yo quiero ver como tú te desenvuelves con la gente. Te voy a dar 30 segundos a lo que sube el aire. Quiero que hables con la gente. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Habla con la gente. Bueno, este, a mi mejor tal iba a ser streamer, como Alondra, pero jugando como juegos de terror, cosas así. Mira, yo pensé que iba a decir roleplay. Yo te iba a meter con el control. Yo te voy a decir ¡tah! En la cara. Sabes que lo estaba pensando, pero no. Pero si tú quieres serlo, yo te respeto. Es más, no te respeto. Te respeto. No sé lo que iba a decir. Va a decir lo que dijo Kika Nieto, pero no me acuerdo. ¿Qué tú quieres ser? Youtuber. ¿De qué? Random. Contenido random. Ok, pasarte el micrófono. ¿Qué tú quieres ser? Pastelera. ¡Dios! 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 Porque me da la gana. ¿A ti gustan los pasteles que yo hago? ¿Cuál es tu favorito? El de Donita. El de Donita. ¿El de Donita? El de Donita. El de Donita. El de Donita. El de Donita cuando brinquee igual en roleplay, lo que pasa es que le decimos esos códigos. ¿Tú qué quieres ser? Pues yo haría broma y todo eso. ¿Broma? ¿Pero qué tipo de broma? Por la calle ahí. Tú sabes la gente ahora de TikTok que está que si... Ajá. Ah, mira. Y le doy un mensaje ahí en random. Yo vi un tipo que dio galletitas de la suerte. Ajá. Pero decía al hombre que si... Ajá. Tú eres gay o algo así. Y la gente se empezaba a reír. O sea, que tú eres de las personas que, por ejemplo, el del dólar pegado, el del dólar de mentira, o los experimentos sociales, esas cosas. Ok. Ustedes ya dijeron lo que ustedes quieren ser. Dime. Yo, una idea que yo no quiero. Este, a mí me gustaría ser como un streamer, pero haciendo... Este... ¿Saben cómo Bromplay? Ajá. Las bromas telefónicas. Eso... ¿No deberían hacer eso? Sí. Me gusta. A mí me da miedo. Bueno, pero les podría decir como... Pudieras cambiar el nombre, así cosas así. Ajá. Que un amigo te escriba, que lo conozca. Ajá. Y que le pasó esto, tal. Y tú intentes pasarte por lo que pasó. Mira, pásame el micrófono. Un día deberíamos de hacer como bromas con ustedes. Como que bromas telefónicas. Porque yo para eso, para las bromas telefónicas, yo soy bien mala. Lo hemos intentado y el que lo ha logrado ha sido Alex. Yo soy bien mala para las bromas telefónicas. Yo gagueo. Yo digo todo bien mal. O sea, yo digo todo horrible. Pero yo creo que todos tus amigos le han hecho un par de bromas. Tienes carita, Yael, de que le has hecho bromas a tus amigos. ¿Qué tipo de bromas tú le has hecho a tus amigos? Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, no soy el tipo de amigo que se la pasa haciendo. Ajá, papi. Este... ¿Me entiendes? Como... Ah, soy el más que hago bromas y soy el más cool. No. Soy como... No hago tanta broma. Ah, no es que haces bromas porque le dices el cool. Exacto. Cuando abuela toca esa puerta, ahí es donde nos cagamos encima. Del uno al diez, ¿cuánto miedo tú le tienes a abuelondra? Seis. Sí. Pensé que le tenían menos porque tú eres como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, sí, pero... Un seis, en realidad. ¿Cuánto miedo tú le tienes a abuela? Nueve. ¿Nueve? Cuatro. ¿Cuatro? Está brutal que ella es la que le tenga cuatro. Que es la más que regañan. ¿Cuánto miedo tú le tienes a Leonora? Siete por ahí. Ya lo... El más que le tiene miedo es Nayara. Y es la menos que regañan. Mientras tanto, yo me voy a sentar aquí con ustedes. Tú cuando seas grande, tú quieres ser pastelera. Ya lo dijiste. Sí. Pero si... Perdón. Pero si lo de pastelera no te sale, dime otra cosa. Tienes que tener un plan B por si lo de los pasteles no sirve. No todo el mundo sabe hacer pasteles como mamá. Tú no quieres ser cantante, tú no quieres ser bailarina. ¿Qué tú quieres ser? Pastelera. Tu único plan en la vida es ser pastelera. Mira, Leomari, si no pudiera ser youtuber por la de que no se te da o qué sé yo por... Ella me dijo que ella quería ser cantante. Ey, eso fue hace mucho tiempo. No, la gente cambia de opinión, Leomari. ¿Y qué tú quisieras hacer si no te sabes lo de cantante o lo de youtuber? ¿Qué te gustaría hacer como que trabajar como tu mamá en un trabajo? Yo... Trabajar... Como manager. 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 Guau. Ya, ¿qué a ti te gustaría hacer? De trabajar así. Ajá, de trabajar. Que no sea streamer ni nada. Que no sea streamer ni nada. Sinceramente, me gustaría trabajar ni idea. No se me viene nada a la mente, pero... Hay uno... Yo creo que hay un oficio que me gusta. Que gustaría ser... Este... Saber la gente que... Que es empresaria. Ajá. Pues eso. Ser un empresario. Mira. Yo estoy 100% segura. Mira, estamos volando. Horrible. Mira eso. En mi casa, yo les voy a contar algo. Cuando se va al internet, lo más recomendable es salir hacia abajo, a lo último. Buscar internet, casi nunca funciona, pero a veces sirve. ¿Puedes ir al baño? ¿Puedes ir al baño? ¿Puedes ir al baño? Claro. Esto no es la clase 406 que tienen que preguntar. Literal. Vamos a hablar de maestra. A ver. Si me afunan, me afunaron. Una. Este... Para la de inglés... Yo no soy... Y explotó. Mira, nos fuimos. ¿En serio? La vida no quiere ver... Nos fuimos. Para la de inglés... Este... Tenía que decirle... Eh... En inglés... I want to the bathroom. Que significa que puedo ir al baño. Entonces... Antes yo no sabía nada en inglés. Entonces yo le decía... Missy, ¿puedo ir para el baño? En inglés. Y yo le decía... Missy, me estoy meando. En inglés. Y yo... Missy... Voy a llamar a la directora, porque eso es... Ok. ¿Sabes cuando un maestro te obliga a hacer cosas? Si. Pues yo leí... Yo busqué por Google... Y... Los derechos de estudiantes... ¡Era diablo! ¡Era diablo! ¡Era diablo! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡No, espérate! ¡Mala mía! Es para ser abogado. Este tiene que ser... Mira, este tiene que ser abogado. Es verdad. Los derechos de estudiantes. Ok. Es que... Por no decir... La maestra. Pero te puedo preguntar algo. ¿Cuándo te continuas con la historia? ¿Te measte encima? No. Bueno, un poquito. ¿Y cómo logras ir al baño? Pues porque después... Bueno... Yo le dije... Me traté a un compañero y me dejó... I want to the bathroom. Me decía... Significa... I want to the bathroom. ¿Qué más? Yo decía... I want to the bathroom. Yeah. ¿Cómo? I want to the bathroom. Yeah, I want to the bathroom. Si yo fuera un hombre... Pasa el micrófono. Si yo fuera un hombre... Yo... Yo me hubiera sacado el pito y le hubiera mejor la cara. Te lo juro. ¿Por qué me estoy meando? O sea... No, de verdad. Yo a veces quisiera ser hombre para tener este... Como que... Para poder ir al baño donde quisiera. Porque ustedes los hombres... Pueden ir al baño donde quieran. Exacto. Como que en Ñangotá. Ajá. Entonces tú... Coge... O sea... Si tú estás en la calle... Y te estás meando... En la autopista. En la autopista. Te paras y me vas ahí. Pero una mujer. Imagínate una mujer ahí Ñangotá. En la autopista. Eso es raro. Y le ves todo. El hombre tú no le ves nada. So... Nayara, ¿a ti te ha pasado eso? I go to the bathroom. Miss, please. Nunca. O sea... ¿Tú no tienes que... ¿Tú no tienes que le decirlo en inglés? Mi misi no es cobra de ella a él. Porque yo nada más le digo en español. Puedo ir para el baño y ella. Sí, pero cuando regresa la otra persona. Porque no podemos ir dos personas ahí. Porque nos echamos un chismesito y nos tardamos media hora. Algunos... Ajá. Lo que es cuarto y quinto. Tú vas a notar la diferencia en las maestras. Ajá. Y perdonen. Yo quiero decir algo luego. Este, perdonen si la maestra está aquí. Pero van a cambiar y van a ser... Van a ser buenas. Buenas. En el sentido de que tú me entiendes. ¿Verdad? ¿Me estás escuchando? Ella no le gustó tu conversación y se fue para el baño. No entendió. Contexto para entender. Ok. Cuarto y quinto. Y lo que es sexto. ¿Y qué edad están allá? Quedad en... Segundo. Ahora la parte C. Ajá. Pues lo que es cuarto y quinto y sexto es mi escuela. ¿Eh? Guerrer con las maestras, competencias. Pero de competencias es raro. Es porque son muy malas. Este... Tú siempre tenías una guerrera con la maestra. Que si no era... Decirle... Misis, pero... Este... Tengo todos los segu... Ok. Seguimiento es como las tareas. Tengo todas las tareas. Entonces... Te tenían que hacer como un check-in. Un check-in. Entonces te chequeaban... Exacto. Y se lo envían a tu país. Ah, mira... Ya él... Esto tal, tal, tal... Tiene esto completado. Y le falta esto. Y yo, pero Misis... Dejen de ser también... No, yo no le dije eso. Pero le dije... Misis, pero ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Hacer qué? Este... Chequearnos las libretas. ¿Qué? Maestra. Sí, pero... Check-in, o sea... Ah, ¿cuántas tareas tienes? ¿Y cuáles te faltan? Pero... Pero... Ve acá. La pelea de Yael... Básicamente es... La huelga de Yael... En contra de las maestras buenas... Es de que le están chequeando la libreta. Esa... Esa es tu protesta. Esa no es el trabajo de las maestras. ¿Cuál es el...? ¿Dónde estás tú? Te estás mejando. Tú puedes ir al baño. O tienes que preguntarme si quieres ir al... O sea, no tienes que preguntarme... Y I go to the bathroom... Entonces parás y vas. Pero el problema era que a ti no te gustaba que las maestras chequearan la... La libreta. Ok. Supuestamente... En derechos de estudiantes. ¡Ah! Espérate. Espérate. Para la use... Yael tiene una... Una libreta. Yael tiene una libreta donde están todos los derechos de estudiantes. Yael. Mira. Tú te imaginas que... Que en medio de la casa es... Yael diga pues ir por baño y la misión en inglés. Dilo en inglés. Y pues entonces... Él sabe que eso se va al de por sí y le enseña los derechos de estudiantes. Ok. Tienes derecho a que tu esfuerzo y tu... Léelo tú mejor. Ay bendito papito. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo lo lea? ¿Dónde? A ver. Tienes derecho a que tu esfuerzo y tu dedic... ¿Quieres leerlo? Tienes derecho a que tu esfuerzo y tu dedicación sean valorados y reconocidos con objetividad. También tienes derecho a recibir orientación escolar formativa y profesional. También a participar en el funcionamiento y la vida de la escuela. A reunirte en el centro. A asociarte y a recibir información. Ah mira. La pregunta aquí es ¿quién entendió? ¿Qué? Pero mira le tengo una buena noticia y más que nada a ti. En la universidad no tienes que pedir permiso para ir al baño. Ah ¿só que yo puedo salir con tres personas atrás? Sí. Sí. Si te perdiste el material. Exacto. Si te perdiste el material te fastidiaste literalmente. Tú puedes salir cuando tú quieras. Tú puedes llegar tarde. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Lo más que va a pasar es que el profesor o profesora te va a mirar bien mal. Y no te va a ayudar cuando le pregunte. Sí. Sí. Una cosa que me fue demasiado que se lo tuve que. Ok. Había un grupito. Ajá. Que siempre las maestras nos vacilaban. Pero esas maestras ya es para hacerle yo los derechos de estudiante y haciendo todo. Bueno pues éramos como un grupito de los más chistosos del salón. ¿Tú eres de los chistosos del salón? Sí. Oh. Jajaja. Yo lo fui más chistoso. Ajá. Sigue. Y entonces fuimos para la directora. Entonces porque ella si no hacíamos tareas. Ajá. Bueno la hacíamos pero si no la hacíamos como tal. Ellas quieren que tú hagas tres tareas por día. Entonces si hacías dos te ibas a recreo pasivo. ¿Qué recreo pasivo? Hacer nada. Sentarte con ella al lado y no poderla hacer recreo. Entonces yo vine y yo le dije, Missy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A que te leo los derechos de estudiante. Yo en la universidad literal puedo hacer esto. Ay no me gustó la clase. Bye, me llevo mi bulto. Mira, un día. Sí. Que quede claro que a mí me gustaría hacer un día. Frente a la maestra. Cuando yo diga. El que no le guste mi clase se puede ir. Hacho yo agarré mis cosas y me voy. Es que te lo juro. Yo siento un odio en la escuela. Bueno la escuela me encanta pero lo que es por fuera. Lo en el recreo. Ajá. Pero lo que es con la maestra. ¿Cuál es la que es más difícil? Mi favorita. Mi maestra. Mi maestra. Es la directora. La directora es la bestia. De verdad. Hacho la bestia. Yo quiero dar una opinión de tu maestra de inglés. Pero la maestra de inglés. Espérate. Pero espérate. Yo no me lo sé. La maestra de inglés. La maestra de inglés. ¿Ustedes no escuchan? Si ellos tienen el micrófono por ahí. Si se escuchan. Ese micrófono es bueno. 90. Ah. Si porque dije Leo. No pero para qué grado tú vas. Para 10. Para 10. Diablo Gifri va para 10. ¡Dios mío! Para 10. ¿Qué es? Abuela. ¿Cuántos años tú tienes? Abuela no lo puede creer. Ese es. Tú eres mi tía. Literalmente. Yo no soy tu tía. Perdóname. Tú dices. Como que. Ya tienes 10 años. No. Es que. Mira. Yo le puedo decir algo a ustedes. Yo voy a Jemile. Jemile es nuestra prima mayor. Es mayor que yo. Y después de Jemile voy yo. A mí no me digan bendición. Nunca por favor. O sea. Dios los bendiga. Ustedes lo saben. Pero no me digan bendición nunca. Por favor. Y aunque tenga 70 años. Porque. Gente vieja. O sea. Imagínate. Jeffrey bendición. Es que Jemile y yo. Nos relajamos. Porque. Hace tiempo. Yo no la veía. Entonces ella. Ella está grande. Y entonces. Cuando la volví a ver. Le dije bendición. Y desde ese día. Ella me dice bendición a mí. Y yo le digo. Que bendición. Bendición tú. Mira. Jemile es de cuánto. Jemile parece como de 26 años. Dices que no te puedo decir bendición. Pero tú siempre. Ay Nayara. Tú puedes. Tú puedes. Explica eso. Que la gente sabe y lo ha visto. Ella. Cada vez de empezar los streams. Cuando va a comer. Cuando va a beber algo. Cuando saca un pie fuera de la casa. Me doció. Me tiró al medio. ¿Cómo tú me decías? Otra vez Alondra. Y me decías. Ya. Era. Ya. 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 Cuando me pasó en la escuela. Es que. A la. A la maestra. Le digo. O mamá. O abuela. Yo le decía. A mi maestra. Mami. Que horrible. Es que. Es que. Yo me confundía. En el salón. El ner. El nene. El nene de las nenas. El nene callado. El nene que. Es como raro. Que nene. O que. Persona. Y que el chat comente también. Me interesaría saber. Que ustedes son. Yo siento. Que yo en mi salón era. La graciosa. Es lo que yo creo. A lo mejor fui. La ridícula. Pero yo siento. Que yo era. Como que la que siempre estaba feliz. La que se tiraba los chistes. Y todo el mundo se reía. Mira. Yo lo que hacía. Yo me consideraba la graciosa. Pero. No fue un peo. No fue otro peo. No fue. No está pedorreando. Pero también. La que miraba mal a las maestras. Mira. Abuela me dice. Porque. Yael y Nayara. O yael nada más. Van para su escuela. A mi me llegan rumores. De que Lomari es la dueña del colegio. Lomari es la Pablo Escobar del colegio. Hermana. Lomari conoce a todo el mundo ya. Susana. Ábreme la oficina de la directora. Que voy a hablar con ella. Tengo cita a las tres. Mira. Me llegan rumores. De que Lomari es la que comanda la escuela. Que tiene enemigas y amigas. Yo sé que tú tienes gente que te ama. Pero gente que te odia. Ahorita. Estaban haciendo. No. Eso fue mi directo. Ahorita. Estaban haciendo live. Y yo sé que dijeron mi nombre. O que quitaron el micrófono. Me apagaron el micrófono. Pero yo las escuché. Yo leo boca. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un. Como que una prueba de que ella lee boca. Tópatelos oídos. Una pregunta. ¿Por qué no te pillamos del tema? Porque somos así. Eres fea. No. Porque ella lee boca. No es que es solda. Ah. Una palabra bajita. Ahora mismo chat nos está escuchando. Tú no puedes decirla bajito. Porque ella te va a escuchar. Tienes que literalmente hacer esto. Vocalizar. Vas a decir. Hola Leo. ¿Qué estás diciendo? Dilo de nuevo. Cole. Dilo tú de Alondra. Hola Leo. Hola Leo. Esa me lee el labio. Esa me lee el labio. Esa me lee el labio. Ay perdón. Yo leo oraciones. No eso. Ah. Pérale. Dios mío. Pérale. Pero una paz. Padre nuestro que está en el cielo. Una oración.